¡Hola, hola! ¿Cómo andan? ¡Muy bienvenidos! ¡Feliz miércoles para todos! Espero que estén muy bien en sus casas y que estén listos para comer unas empanaditas, pero diferentes. Hoy le damos un sabor oriental a nuestras empanadas, llena, llena de vegetales, eh, sí. Así que vamos a presentarlas y ya nos ponemos a trabajar. Presenta Puré de Papas Río de la Plata, el más suave y cremoso. Río de la Plata, siempre es bueno. Bueno, hoy está todo el mundo contento, ya veo, se ve que miraron el partido ayer, está todo el mundo, eh. Y hoy preparamos unas ricas empanadas de vegetales al curry. Atenti, atenti. Bueno, tomen nota, por favor, de lo que vamos a necesitar para prepararlas. Primero que nada, unas tapas para empanadas de Avanti. Hoy usamos las tipo casera. Una cebolla, una zanahoria, un morrón, vamos a usar mitad rojo y mitad verde, una papa rallada, dos tazas de quinoa cocida, tres dientitos de ajo, dos cucharaditas de curry, jengibre rallado, un toquecito, sal y pimienta, perejil picado, y tres cucharadas de queso crema. Muy ricas estas empanadas, hoy todo de vegetales, eh. Hoy sí, para que prueben también un sabor distinto, nada más que por eso, eh. Así que vamos a recibirlo a él, que él está con toda la alegría. No, 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 ya nos dimos cuenta de que son, da suerte, Emilio, cuando vas a los partidos de Pacheco. ¿Cómo va? No solo yo, ahí va. Por eso, cuando es la dupla que va al estadio, ganan. ¿Vieron? No, no, todos los demás también, pero ellos es cábala. Ya creo, creo, Tincho, que tenemos el lugar en el avión para Rusia ya, eh. Los jugadores ya lo están guardando de lugarcito, eh. ¿Será posible que se esté mangueando algo? No. Buen día, buen día, buen día. Yo te digo, este, nosotros la tiramos ahí, ¿no? Ustedes la tiran, si quieren ganar, no tienen que llevar. Sí, hemos ido a todos los partidos, venimos desde tres goles, cuatro, tranquilamente. Los que han visto así en vivo, en presencia de ustedes, han ganado, así que bueno. Siempre, siempre, mirá. Yo diría, maestro, tengamos en cuenta. Nos cita para el próximo partido, maestro. No, no, viste la citación, ¿qué tiene que aparecer? Martí Pacheco. Ahí va. Extras. Tiene que reservarnos acá en el canal, le dé, pero no, anticipado. Ah, bueno, ¿y cómo vas a hacer conmigo, eh? Vamos a picar la cebolla mejor. Vamos a picar la cebolla. Bueno, vamos a comenzar a preparar estas empanadas. Qué lindo que estuvo ayer. El partido, señor. Claro, ¿de qué? Todo el mundo habla del partido, de si hubiese algún día y cuatro, cuatro boletos le decís. Pero, ¿cómo influye en el humor de la gente, no? Claro, totalmente. Si hubiera salido el sol hoy, estaríamos todos allá arriba, ¿no? No iba a tener que trabajar todo el mundo haciendo sábado, ¿no? Nada. Si hubiera salido el sol. Igual para el día, para la noche que había, te digo que la gente acompañó a Uruguay de una manera increíble. Te voy a decir algo, Martí. Porque no paró nunca, te digo, ¿no? Fue como... Fue fríísimo, además. Frío y como esa llovizna que cuando querés acordar estás empapado. Empapado, no te das cuenta, no te das cuenta. Sí, tal cual. Bueno, yo te digo algo, ¿eh? Dudé, la verdad, dudé de que... De nuestra presencia. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Te digo algo? En un momento lo dudé. Nosotros también dudamos de nuestra presencia. Por eso, yo no te intitubeo tuyo, sobre todo cuando, bueno, el clima y bueno, y vemos. Un frenazo metimos, pero después... ¿Cómo nos hubiéramos arrepentido si no íbamos? Imaginate. Y nada, aparte, si no íbamos, ¿cómo le iría a la selección? Claro, hubiéramos perdido, estaríamos todos con caras largas hoy. No se lo hubieran podido perdonar, chicos, imagínense. No, no, gracias, gracias Martín y Emi por aquí. No, por nada. Había muchos niños también, ¿eh? Que se animaron y esos padres que allá me imagino la discusión en casa era... Compré la entrada hace un mes, mi amor, lo tengo que llevar al nene, le prometí que iba a ir a la cancha. Ay, sí. No, no, pero así no lo podés llevar. Si se enferma lo vas a cuidar vos. Todo eso me imagino, ¿no? Pero valió la pena. Si no se enfermaron los niños valió la pena, si no, bueno. Si no, vemos, vemos. ¿Qué era el muñequito de Suárez? ¿Alguien averiguó? ¿Sabes qué era? Que le di un beso a un muñeco cuando era del hijo. ¿Qué muñeco? ¿No lo viste? ¿Qué estabas haciendo? Ah, justo te fuiste a la picada, si viste a la picada. Ay, no lo viste. Suárez mete el gol y sale besando un muñeco. ¿Y de dónde lo sacó el muñeco? ¿Dónde lo tenía el muñeco? Igual. La pregunta que... Bueno, bueno. No sé. No, era chiquitito el muñeco. Era chiquito, ¿no? Era un muñequito chiquito. No era un barney, no, no. Ah, y capaz que no habrá sido que le hubieran dado como muleto a alguno de los hijos o algún... Y seguramente, no lo sé. Algún conocido, algún vecinito que lo... ¿No? Una bestia, Suárez, imparable. Y me encantó Cavani con los goles, ¿no? Evidentemente. Y el festejo del cebolla fue una cosa increíble. No sé si lo vieron. Ahí como que estaba arriba el caballo. Sí, brillante, brillante. La verdad que la rompió. La rompió. ¿Cata, lo viste? Lo vi, sí. Es buenísimo. ¿Y no te diste cuenta? Me dice, ¿lo viste y no te diste cuenta? No, no. No, no, no lo vi. Perdón, muero. No pasa nada. Pero vos te pones de enfrente al televisor, ¿sí? Claro, lo pasa así. Mira, los sillones van acá y la tele allá, digamos. Les voy a decir, les explico que a ustedes que muchas personas les debe pasar. Mientras, el partido. Yo también te he hecho otras cosas. No, mí no, mí no. Estoy sacando la pisita del horno. Eso es lo que no se hace, claro. Y bueno, pero si no lo hago... Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Claro, es así. Eso le debe pasar a muchas y a muchos en sus casas también, ¿eh? Ahora, lo que no te puede pasar, te lo pido, por favor, es que no encuentres las mejores frutas y verduras para preparar este hitón. Claro, no, no te pase, ¿eh? Bueno, pero quédate tranquilo porque te digo a dónde puedes ir. ¿Les digo? Sí, claro. ¿A dónde vas a ir? Al Mercado Agrícola de Montevideo. Esta semana cocinamos con los productos de excelente calidad y frescura de Bianco Hermanos. También ahí es un local del MAM. Así que pueden acercarse porque tienen un amplio horario de 9 de la mañana a 10 de la noche y siempre los reciben con la mejor y más personalizada atención. Así que vayan, chiquilinos, hasta el Mercado Agrícola de Montevideo. ¿Por qué, Catá? Porque es un paseo. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Vamos! Vamos con toda la energía como corría Suárez ayer. ¿Cómo mete Suárez, no? Qué lindo que sea uruguayo. Por Dios. Sí, ¿no? Qué suerte que tuvimos, ¿eh? Bueno, miren, estamos cortando, como habrán visto, no, no fue irónico, fue verdadero, de todo corazón lo digo. Estamos cortando los vegetales en, bueno, morrón, en juliana, igual que la cebolla y la zanahoria, y voy a rallar una papa, la voy a rallar gruesa, ¿eh? Y vamos ya a prender el fuego, Emi, porque así le damos una cocción rápida a estos vegetales que hoy van a tener aroma y sabor a curry, básicamente. Qué rico, me gusta. Sí. Porque, aparte, seguramente ayer la mayoría de los que se agarraron en casa metieron asado, algo contundente, ¿no? Y está bueno ir por algo más suavecito. Sí, yo hice fresa casera de ayer. ¿Qué hiciste vos? ¿Empanada vegetal hiciste ayer? ¡Justo! Pero qué casualidad, mirá. Qué casualidad, Héctor. Sí. ¿Vos que comiste chorizo del estadio de mí? Yo no, 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 no. No, no, comí a llegar a casa después. Ah, ¿comieron después? Algo ligero, sí, sí. Pero pensé que no, tampoco. No, bueno, porque tuve que seguir con la actividad de papá después, ¿no? Se me fui a la cancha, pero después tuve que ir a buscar a mi hija, porque no la llevé ayer. No, 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 ayer no estaba ahí. La era muy chica, claro, no estaba. Bueno, mire. Tengo la pregunta de los miércoles. Sí. De los miércoles, opa. Sí. Veníamos bien, Uruguay. No, vale. Después de la celeste de vuelta, no es que no tenga otra, es por Uruguay, ¿no? Empanada de vegetales al curry. No, a mí es una curiosidad, en realidad, ¿no? Sí. No la compliques, Tito. Una finesa, ¿no? El curry, al curry. ¿Qué es curry? Es un estilo de, es una forma de cocinar, es una forma de hacer las cosas. No, el mío tiene un curry, sí. Sí, y hay mucha gente que tiene muchos curros, ¿no? Curry. Es un estilo de vida. No, el curry Jiménez. No, es un estilo de vida, el curry, eso estamos de acuerdo. Pero en este caso, mirá, te voy a mostrar, Martín, el curry en polvo, porque hay en distintas presentaciones, el curry en polvo que vamos a usar hoy es este. Ah, bueno, bien. Es como una mezcla de especias. Una mezcla de especias, es una... Ahí está. Muy bien. Se usa mucho en la India, hay de varios colores, ¿es verdad, Magui Minut? Arroba Magui Minut, no sacara ahí, muy bien. Mirá, Martín, para que vos lo entiendas así, para... No, yo ya lo entendí. No, ya lo entendió. Te puedo tirar esta definición también. ¿Viste el chimichurri, el asado? Sí, lo dije. Que cada asador tiene su versión del chimichurri. Bueno, esto es lo mismo, el curry es lo mismo. Cada uno hace su mezcla de especias y con eso logra un curry. Sí, no sé si es tan amplio, así como lo estás planteando, pero bueno, el tema es que es una mezcla... Son más o menos como 15 especias, varía, ¿no? Entre 10 y 15 especias. Y el color varía justamente por eso. Si vos tirás, vamos a comer una tira de asado el domingo al curry, que en vez de decir adobado, queda como un papi. No, no, no es lo mismo, no, no. No, no, quedaría como un asado. Un asado con curry no... No, no, no es asado. No sé si... Le metés que es curry y en realidad... No, y lo que pasa es que en la India no se hacen asados. Es el chimichurri. Claro. Nosotros tenemos chimichurri y la India tiene el curry. Claro. Ahí va, ahí va. Muy parecido de última, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, la cebollita. Empecé por ahí. Vamos con la cebolla, vamos con el... Qué rico aroma que tiene este. Comino, le siento. Así como predominante, digamos. Ahí está. Bueno, vamos con las verduras más resistentes, digamos. No son todas, en realidad menos la papa. Y con cuidado el ajo, ¿eh? Acá lo que vamos a hacer es rehogar todas, ¿sí? Y luego vamos a agregar la quinoa que ya está cocida. Y es lo que voy a mostrarles ahora porque es importante recordar esto, ¿eh? Sí, vamos a usar quinoa hoy, sí. Es una mezcla entre oriental y latino. ¿Y qué vamos a cocinar mañana? Gracias, pero de verdad, muchas gracias a todas las personas que se han molestado en escribir. Es impresionante ya la cantidad de mensajes. Sus ideas, sus sugerencias. Y los saludos felicitándonos también por el cumpleaños. Estamos muy emocionados con el cumpleaños, ¿eh? Se viene mañana, así que vamos a estar de festejo con todos acá. Quédense ustedes también en los cámaras. ¿Les dijeron que lluvia? Tienen que traer algo. ¿Les dijeron o no? ¿No les dijeron? No, qué raro. No, pero de lluvia, ya estoy cansado de lluvia, ¿no? Y bueno, para acompañar con el... Ah, vos decías, claro. Sí, yo dije que iba a traer algo dulce, así que vos, ¿qué vas a traer? Yo ya estoy preparando algo. Así te la tiré. O sea, no tiene ni idea. Ya estoy preparando algo. ¿Estás preparando algo? Sí, sí. ¿De verdad? Yo ya no debes saber. ¿En serio? Bueno, te voy a dejar que no sorprendas. Perfecto, vale. Te voy a sorprender. ¿Con algo rico qué puede sorprender un cocinero? ¿Pero no quiero dar pistas o no? No, 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 no. No quiero dar pistas. Bueno, ¿vamos a agregar el ajo picadito? Dice May que te ve salir humo. ¿En serio? A veces por el frío. Bueno, muy bien. Esto lo va encaminando, pero les hablaba recién de la quinoa. Y algo que me gustaría recordarles porque es muy importante. No es porque yo soy reiterativa, ¿eh? No, no es por eso, solamente. La quinoa que está acá y acá está... Mirá, Pato, mostrá esto. Vení. Acá la tienen en cocida y en cruda. Acá está cruda, tal cual como la compran en el supermercado o en la tienda de cereales y granos, de todo eso que ahora encuentran fácilmente. Bueno, la van a lavar. No es que la pasan así, la lavan frotando. Lo que hacen es ponen un bowl abajo, si quieren, un recipiente grande y un colador, ¿sí? Entonces, bajo el chorro de agua, levantan, van levantando así la quinoa y la van frotando con sus manos suavemente, ¿sí? Hasta que vean que ya no desprende como una espumita, ¿sí? Como unas burbujas. Bueno, listo. Ahí ya está pronta para ser cocinada, cocida y utilizada, ¿sí? Porque así les sacamos. Tiene como una sustancia un poco tóxica. O sea, tóxica. A lo que voy a ver es que cae mal. Es indigesta esa sustancia. Entonces, para evitar eso, es que hacemos ese lavado. Y después la cocinamos. La vamos a cocinar con el doble, más o menos. Como si fuera un arroz. De agua, sí. De agua o de caldo o de... Estoy para las comparaciones hoy. Sí, mitad y mitad. Puede ser también... Le podés poner un chorrito de vino, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, sí, claro. Un chorrito. ¿No le podés poner el doble? No. No, Rafa, no. Una taza de quinoa, dos tazas de vino, no. Y la vamos a cocinar ahí. Y se van a dar cuenta que está pronta porque está allá. El granito está bien gordito, hinchado y desprende como una colita, ¿verdad? Sí. Como un espiralcito así. Y ya está lista. Ahí nos damos cuenta que está pronta. Sí, pero absorbe todo el líquido y ahí ya se van a dar cuenta. Si ven que todavía está dura y ya se fue todo el líquido, le pueden ir agregando y listo. Y si le sobra líquido, la pueden colar y también va a quedar bien. Así que no falla, ¿eh? Bueno. Te tenés que animar a hacerla. ¿El qué? Que te tenés que animar a hacerla, ¿no? Sí, hay que probar. Aparte combina con de todo. O sea, y es un súper alimento. Así que está bueno también incluirla en, por ejemplo, unas empanadas que es algo... Hoy son de vegetales, pero la quinoa con un relleno de carne también queda bárbara, ¿eh? Es un sabor súper neutro, así que queda muy bien. Pero tengo para contarles. Si no lo han visto aún todavía, porque es algo que hemos hablado mucho en la programación de este canal, es el premio destacado. O sea, mi voz estuviste en el lanzamiento. Exactamente. Bueno, es el premio a la solidaridad, ¿eh? ¿Qué vendría a ser? Bueno, homenajear a esas personas anónimas que han emprendido una acción, una iniciativa, un proyecto solidario para dar respuesta a una problemática social real, ¿no? Y el proceso dura más o menos unos tres meses, ¿sí? Estamos en la etapa uno, estamos, digo yo, estamos en la etapa uno todavía, que es la de... Estamos todos los uruguayos. La de postulación de candidatos, ¿sí? Así que quiero mostrarles cómo hacen para postular ustedes al candidato a este premio. Miren, mírenlo. A ver. Si hay un momento Bueno, vieron que es muy fácil postular a su candidato Esa es la etapa número uno La etapa número dos, un jurado de honor selecciona cuatro finalistas de todos esos postulados Nosotros conocemos las historias de esos cuatro destacados seleccionados Y se abre la votación, porque los que eligen es el público Somos todos nosotros los que vamos a elegir Va a ser el público quien tenga la palabra final Ahora, en la gala final, en la entrega de los premios Ahí vamos a saber, que es el 26 de noviembre Ahí vamos a saber quién es el destacado elegido por todo el público Y que se va a llevar el premio Y que además, bueno, va a ser una sorpresa hasta ese momento Exactamente Así que ya ponete a postular a tu vecino, a que vea a seguir en el barrio Claro, claro que sí Ya postulalo Ah, pensé que ibas a postular a alguien ya No, no, ya no ¿Tenés candidato? No, no, pero... Yo tengo ya Puedo tener, eh, puedo tener En facebook.com barra premios destacados Sí En twitter.com barra destacados Uy Sí O en instagram.com barra premios Barra bra... Barra bra... Barra baja Destacados Ahí pueden ir siguiendo todos los momentos de este lindísimo proyecto Que, bueno, ya nos acerca un poco a todas esas historias tan valiosas Que puede ser así cualquiera, ¿eh? Exacto, ser solidario es fundamental Dale a ayudar, ayudarname, eso está buenísimo Y darlo a conocer a veces también, este, ayuda a motivar Está bueno, potencia, potencia todo, ¿no? Claro, a motivar a otras acciones Sin duda Así que, bueno, esa es un poco la idea Acérquense a estos destacados Postulá, postulá, dale Postulá y también, este, que interésense en conocer, ¿no? Este, de qué se trata, que está, está muy bueno Qué colorido se ve ese relleno, Catá Bueno, sí, ya estamos, este relleno ya está para, digamos, ese enternecimiento, digamos, inicial, bueno Nos falta la papa y jengibre Sí, la papa y jengibre No, no, ahora lo agregamos Ah, bien Pero digo que, al principio esperamos que estos vegetales queden un poquito más tiernos Dale Dale Jengibre rallado Jengibre ralladito Acuérdense que es picantón, ¿eh? El jengibre, ¿eh? Así que, vayan, vayan poniendo a poco, vayan poniendo a poco Y vamos ya con el curry antes de agregar nada más Son dos cucharitas, o sea que es bastante Lo vamos a mezclar así Y automáticamente se va a empezar a teñir nuestra preparación Sí Y el aroma, ni te lo, pero ni te lo digo, ¿eh? Ya te lo imaginarás si usás curry habitualmente en tu casa y si no vas a tener que probarlo porque de verdad Va tomando color Ahí está Muy bien, y ahora sí vamos a agregar la papa Gracias, la papa cruda, así totalmente cruda Solamente la pelamos y nada más Esperaba que Martín haga esa pregunta No, no Asumió que estaba cruda él, ¿verdad? Qué bien, Martín Me di cuenta por el color de cine y me matás Me di cuenta por el color y la textura La textura la metí porque no tenía lo que decir Claro, sí, sí Me encantó Bueno, vamos a mezclar rápidamente porque esto ya está, ¿eh? Ya está listo La papa realmente se cocina muy rápido cuando está rallada, ¿sí? Pero aparte además vamos a tener esa segunda cocción en el horno, ¿no? Que va a ser breve, reconozco, pero También va a ayudar a que todo esto quede muy, pero muy bien, ¿eh? Bueno, me está faltando acá un poquito de pimienta y un poco de sal Y el perejil picado que Voy a decir algo Sí Admito Que yo le hubiera puesto No Ah Que yo le hubiera puesto un poco de cilantro picado acá Sí En vez de perejil ¿Y por qué no lo hicimos? Este, no, porque Para que te resulte a vos más fácil Pero en realidad porque a Magui no le gusta el cilantro Tomá Y la estamos consintiendo un poco Muy bien Qué poder arroba a Magui en minutos, ¿eh? Yo le hubiera puesto cilantro, la verdad O las dos, es de cilantro y perejil Así que más vale que te comas una empanadita, Magui Ahí está Bueno, ya está tomando forma esto, ¿eh? Vieron que no hay nada de líquido suelto por ahí, ¿eh? Importante, ¿eh? Vamos con un poco de perejil fresco Un poco bastante, ¿eh? Qué rico Y la quinoa, como ya está cocida, me despreocupo y la voy a mezclar ahora cuando esto esté listo, ¿eh? Ahí está Ya voy apagando, mirá Ahora, por supuesto, como siempre Esto es igual para todos los rellenos Y claro, a vos te puede agarrar más apurada o menos apurada Pero lo mejor sería dejar enfriar esto para poder armar las empanadas Por eso es que ya tenemos nosotros, este, un... Fría la mezcla Fría la mezcla sin agregar la quinoa Acá todavía no agregué la quinoa Ni el queso crema ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Esto es lo que acabamos de hacer, es una parte nada más Con el resto ya tenemos algunas prontas Los vegetales, aparte, reducen bastante, ¿no? Después de la cocción, parece que cocinas... Y cuando se fría, claro No, y esto es solo una parte de eso No es la misma cantidad Ya les digo, usé una gran parte para hacer las empanaditas que ya tenemos listas Pero esto frío es mucho más fácil por la masa, más que nada, ¿no? Se podrán imaginar Pero eso es como siempre, cuando hacemos una tarta, cuando hacemos una torta, más que nada Para que no se humedezca la masa también, ¿no? Y claro, se ablanda demasiado y es muchísimo más difícil trabajar así, ¿eh? Ahí está, voy mezclando y voy viendo Ahora, con el queso cremo lo que vamos a hacer es suavizar un poco todas estas texturas Que Martín ha distinguido muy bien Las vamos a suavizar, le vamos a dar esa cremosidad Tengo ese tipo de fineza, ¿viste? Sí, sí, sí Ese puedo de observación Que va más allá de la pantalla Imagínate que le noté la textura Sí, sí ¿Puedo contar una...? Cuando sos sensible, sos sensible ¿Puedo? Martín Me dice no ¿Sabés lo que le pide? Ah, puedo, dale Por favor, dale, adelante Ah, sí, yo te dejo ¿Sabés que le pidió el cuidad coche ayer del estadio Martín Pacheco? Ah, un capo ¿Cómo dirás? Vamos a mandar un saludo al cuidad coche a Martín ¿Qué le puede haber pedido a Martín Pacheco un cuidad coche? Sí, es un fenómeno Adrián creo que era Decilo Martín Creo que era Adrián, así que le mandamos un abrazo a Adrián Un disco con rock uruguayo ¿Un disco no? No me des nada de plata ¿Traen un disco con lo mejor de rock uruguayo? Ah, pero era mejor de Río Romango ¿Eh? ¿Y qué disco le llevaría? ¿Qué? ¿Ya preparaste algo? No, 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 pará ¿Le vas a grabar un disco? Le voy a grabar una... Ah Le voy a grabar una tarjetita para el celular Después ya fuimos más finos, ¿no? Ah, mirá ¿Qué? ¿Ya pensaste algo Martín? ¿Qué? ¿Buitre no puede faltar? Y el rock uruguayo es rock uruguayo ¿No? Le dije de cualquier época ¿Cómo lo vas a buscar? No, le dijo el lugar donde me está poniendo Cuidando Ah, te dio el tata Lo bueno que tiene es que dice Si vos pasás cada tanto yo te veo Pum, ya tiene tu... Es como peor que el celular Lo tiene visto Sí, sí, sí Es como un GPS, ¿viste? Sí Ahí va, mirá Adrián Ah, te conocía y vos también lo conocías No, no, yo no lo... No lo teníamos No lo teníamos Ah ¿Vos vas al estadio Martín mucho o no? Sí Más allá de las idas con Emilio así tipo... Sí, claro Y yo voy a ver a Peñarol siempre que puedo Ahora cuando no he ido al estadio Martín Echame una cosa ¿Qué hizo Peñarol con mi canción de la bicicleta? ¿Me podés decir? No sé ¿Qué pasó? Ah, bueno, fíjate después ¿Con tu canción de la bicicleta? Sí, con mi canción de la bicicleta ¿Sí? Sí, no, porque ahora es una canción de estadio la bicicleta Pensé que era Shakira y de Carlos Biffa No No, no, indignada me quedé Digo, todo bien con la hinchada de Peñarol, pero... No, ahora es canción de estadio la bicicleta ¿En serio? Mirá vos Ahora es canción de estadio ¿Dónde te has visto? Escuchá Y bueno, viste que le ponemos El arte nuestro va para todos lados, ¿no? Para todas las canciones Para todos los músicos Ay, 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 mirá Seguramente para el lado nacional también vamos a ver No, sí, en realidad la canción quedó buena, tío ¿Viste? Sí, bueno, pero ahora ya esa canción me pasa a ser de barra brava y no de... Y somos arreglistas Por eso es que te barra brava, mirá Sí, me parece que tenía esa... Bueno, miren, vamos a armar estas empanaditas riquísimas Hoy ya les comenté que usamos la masa tipo casera para empanadas de Avanti Que está buenísima, me encanta Quedan bien sequitas y crocantes las empanadas Así que bueno, hoy tenemos esta linda y práctica ayuda de Avanti Como siempre sacamos la masa, el paquetito de empanadas en este caso Sí Del horno unos minutos antes de utilizarla Para que quede más flexible la masa y recobre esa elasticidad que necesitamos Para armar nuestras empanadas Horno precalentado, 180 grados Y nada, le vamos a dar un toquecito de huevo batido, ¿sí? Para que se doren y nos queden divinas Porque lo único que tenemos que cocinar acá es la masa, el relleno ya está pronto Está todo listo, ¿eh? Igual entren en la página de Avanti Porque tiene un montón de ideas que van a poder sacar ahí Que es www.avanti.com.uy Porque con Avanti, para tu creatividad ¡No hay límites! Vamos, como para vos, Suárez, no hay límites Bueno, ¿pispiaron, no? ¿Pispiaron el relleno? Bueno, ¿qué onda? Quedó buenísimo Miren Tiene muy buena pinta Bien, lo estamos convenciendo, Catá Muy buena pinta Y de sabor, ¡buah! Los estamos convenciendo, ¿eh? Ni te digo cuando prueben una empanadita Ahí terminan de convencerlos a todos Ah, ahora sí Bueno Y acá simplemente vamos a cerrar la masa Vamos a hacer el famoso, conocido, archi conocido, el repulgue Y la mandamos al horno Y listo A mí me gusta primero como que sellar masa con masa Para que no quede aire Y después sí, hacemos el cierre Que, bueno, cada uno está acostumbrado Que prefieran Si quieren terminarla con el tenedor, pueden hacerlo Le damos el doblecito clásico, como ya hemos hecho Y nos van a quedar súper bien Y acá es darle que te darle, nomás, ¿eh? Y sí, hacer y hacer hasta terminar todo el relleno y todas las masas Pero como ya veo a mi amigo que está preparando ahí la barra Exacto, ya nos ponemos de barra, ya va llegando el fin de semana Igual hoy Miércoles, va llegando el fin de semana Y sí, ya está Mañana estamos a un pasito Una idea para un cumpleaños también Si tenés un cumpleaños, querés invitar Bueno, ¿y no querés presentar este trago? Bueno, dale, presentémoslo ¿De qué se va a tratar eso que ya veo? Anduvimos por el mamá ayer Me está gustando, ¿eh? Así que conseguimos un melón riquísimo Lo trajimos Probamos el melón Me gusta cuando te da la chance la verdurería De probar un pedacito de lo que vas a llevar, ¿eh? Me gusta, ¿sí? Porque a mí me tratan bárbaro ahí Así que mirá Mirá lo que es el melón No será porque sos vos No, no Tratan a todo el mundo espectacular ahí, Cata No, ya lo sé Bueno, pará Entonces el melón está dulce, está bien dulce Está bien dulce Así que vamos con melón Jugo de naranja Un poquito de azúcar, hielo Algo fácil Y a vos te cuento si querés agregarle alcohol No a vos ¿A vos? No sé Podés agregarle un poquito de ron Un poquito de vodka Y te va a quedar espectacular Ay, perdón ¿Y esto qué era? Esto es granadina Ah, granadina, bien Sí, granadina no, tiene alcohol Lo pueden consumir los chicos No, está, muy bien Ah, y va a quedar con un color divino Y va a quedar como Claro, la granadina A lo último la vamos a poner así Le da ese colorcito Ah, ¿cómo es? Del atardecer, del amanecer Bueno, sí El trago que preparamos En la hermosa ciudad de Salto Claro, pero él dijo Que el momento favorito Pero no me acuerdo si era el atardecer o el amanecer En ese caso fue el amanecer Pero mi momento favorito Más fue Fue para el atardecer En ese caso era el amanecer Ah, pero me dijiste que era el amanecer Una mentirita pegadosa Él se amolta la situación Claro Bueno, vamos Ahí vamos Melón Bastante Todo el melón ponés, no Medio melón tenemos acá Recuerden que esta receta De los tragos Sí ¿Dónde la encuentran, Catalina? En Instagram Foto y receta Luego terminado el programa Ya lo subimos Los tragos siempre aparecen ahí Arroba la receta 12 Ahí pueden encontrar todo lo que preparamos Si no pueden ver todo lo que prepara Cata En su casa Que sube la foto también En arroba cata de Palleja Y las recetas Las recetas completas Con procedimientos Sí Ingredientes Y todo eso en tele12.com Barra la receta Ahora sí Me copé, puse medio Lo voy a preparar para convidar a mis compañeros Te copaste Bueno, me gusta cuando te copás Porque así, claro, hace mucho La licuadora que tanto ha rendido Querida, como te quiero Yo sigo Yo sigo armando empanaditas Hasta que vos estés listo Dale, perfecto Después mostramos las que tenemos listas Doraditas Horneaditas Porque hoy todo el mundo prueba Hoy hay para todos Muchachos Pero mirá ¿Qué color más delicado? No, y ahora cuando la granadina Haga su trabajo Pluya ¿Ah? Dentro de este jugo de melón Naranja, hielo y azúcar ¿Qué consigo granadina? Mi Dios Granadina en el supermercado En el supermercado Sí, tranquilamente En cualquier supermercado En el MAM también conseguí granadina En el MAM está todo Sí, en el MAM tenés todo Yo no me sé Hola Pronto Este puede ser para vos, Martín Viste, sin alcohol Mi amigo Martín no toma alcohol Perfecto Así que siempre maneja Claro Siempre le toca a él Sí No pasa nada Mirá que lindo color Mirá que lindo Hoy dejamos Ah, la granadina viene a otro Dejamos afuera el bolloncito No sé si es porque es más fino O porque queda más lindo Mirá, estoy mucho con él En la cabeza tengo el cumpleaños Entonces ya me pongo Ah, perfecto Igual Sí, claro Como para más celebración decimos Exacto Igual es la variedad Está de gusto Habrán sorpresas mañana En el cumpleaños ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué tipo de sorpresas esperás vos? Y no sé Yo quisiera alguna sorpresita Por parte acá del equipo ¿Sí? Bueno Está Miren que Ah, vos también Esperá Buá Vamos a ver Me dice el buá Ahí va Ojo que la granadina es amarga No te copes Ya que lindo Ya que lindo color que tiene Ah Perfecto ¿Y eso hay que mezclarlo de mí o no? Sí, ahora vengo aquí A buscar el revolvedor ¿El revolvedor natural no? No Ya me sé cuchara también ¿No? Ya me sé cuchara No, revolve Es una cuchara un poco rara Así la de Martín ¿No? Ay, pero mirá Hemos varios que pensábamos Que la granadina Era dulce Es una buena aclaración Por suerte ahí el melón con de... Ahí, mirá Uno te lo dejo a mitad Y el otro ahí Ahí te gusta Héctor Ay, me encanta Divino Qué divino Ese marmoleti Mirá Bueno Miren, estoy terminando así Y este más rosadito Como para una nenita Una nena Como Catalina, por ejemplo Estoy terminando rápida Rápida y velozmente Estas empanaditas Que vamos a llevar al horno ahora Pero vamos a buscar las que ya están listas Porque así ya, mirá Vamos directo a la mesa Emi, dale Dale Cuidado, eh Cuidado que el bartender está medio... ¿Tembleque? Tembleque Bueno, y mirá Viene de canasta la cosa hoy Así que ya Sí Pero hoy para compartir muchas veces O sea, hagan fila acá atrás Mirá Qué ricas Se ven ricas, ¿no? Bueno, hoy convidamos a todos Yo te diría que vayas tomando nota De esta receta De empanadas de vegetales al curry Dale, toma nota ya, Mipo Vamos Mirá qué bueno Pero mirá el efecto Porque aparte se va como moviendo Sigue, ¿no? Claro Precioso, precioso Vamos a probarlo ahora ¿Estamos listos con el cuaderno? No lo sé ¿En qué parte va esta, Cata? Están buscando Aparen que están buscando la sección Y da en la parte que dice empanadas De repente, ¿no? Acuérdense de seguir mandando WhatsApp Para mañana Sí Bueno, hasta hoy capaz Bueno, mañana Bueno, pero mañana durante el programa Vamos a leer saludos también Eso Mañana WhatsApp todo el día Pero las sugerencias de los platos Que podemos preparar mañana Sí, hasta hoy No me van a salir a las 11 de la mañana No me van a cambiar de parecer, Emilio Claro, no, no Pero mañana todo el programa Vas a estar con el WhatsApp abierto Así que nos pueden escribir Todo lo que quieran Ahora sí Tomen nota, por favor De esta receta De empanadas de vegetales al curry Vamos a utilizar tapas para empanadas De avanti Caseras Una cebolla Una zanahoria Un morrón O mitad y mitad Como hicimos hoy Una papa rallada Dos tazas de quinoa cocida Tres dientes de ajo Dos cucharaditas de curry Jengibre rallado Sal y pimienta Perejil picado Y tres cucharadas de queso crema Bueno, nos tenemos que ir ¿Cómo está? Ya, se nos pasó volando el programa ¿Cómo está? Probálo, probálo y contalo tú Ya lo pruebo Nos despedimos de todos ustedes Mañana los esperamos 11 y media empieza el cumpleaños No lleguen tarde 11 y media 11 y media arranca Nos vemos Para que lo pruebe Ah, bueno, bueno Pará, pará, pará Pará, pará Deli Delicioso Pruebenlo en casa también Chao